TechSounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos nuevamente a Territorio Negocios con el tema en esta ocasión, el reinado del super dólar. El dólar ha llegado a su nivel más alto en 20 años frente a algunas de las monedas más fuertes del mundo. Eso significa que es más caro comprar dólares en los países que usan pesos, euros o cualquier otra divisa distinta al billete verde. Al depreciarse las monedas locales, aumenta el precio de muchos productos importados, como por ejemplo los electrónicos. En América Latina, países como Argentina, Chile y Colombia han sufrido duras devaluaciones de sus monedas este año, mientras que otros países como México, Brasil y Perú no han visto grandes turbulencias en su mercado cambiario. Para discutir las causas, implicaciones y oportunidades de este contexto en las divisas, tenemos como invitado a Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS Investment Bank. Y a nuestro profesor Jesús Garza García, quien imparte economía y finanzas en EGADE Business School. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez Bownes, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Rafael y Jesús, qué gusto tenerlos ambos en este episodio de Territorio Negocios. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Jaime. Magnífico. Pues a manera de contexto, ¿qué significa para nuestra audiencia? ¿Qué significa que el dólar se aprecie en comparación con el resto de las monedas del mundo, incluyendo el peso? ¿Y por qué es que sucede este fenómeno? Comenzamos contigo, Rafael, si te parece, y redondeamos la respuesta contigo, Jesús. Rafael, adelante, por favor. Yo creo que ha habido un número de factores que han hecho que el dólar se haya fortalecido fuertemente en los últimos meses. Por un lado, en un momento de incertidumbre global por el COVID, por la guerra, por la subida en precios energéticos, pues normalmente lo que vemos en los mercados financieros es una búsqueda de refugio financiero. Y el dólar y Estados Unidos siguen ofreciendo o siguen teniendo ese lugar dentro del mundo financiero. Es la moneda de reserva mundial. Y cuando hay episodios de incertidumbre, pues hay flujos, digamos, para proteger capital que vuelven al dólar. Por otro lado, la economía estadounidense creo que ha tenido un desempeño mejor de lo que vemos en sus mayores competidores. Europa está siendo azotada por la guerra, por una crisis energética. Estados Unidos tiene una dependencia energética menor de lo que tiene Europa. China, por otro lado, tiene una política de cero COVID que también le está pegando fuertemente. De manera que la economía estadounidense también ha destacado en ese sentido y eso también ha hecho que el dólar sea más atractivo frente a algunos de sus competidores. Y por último, pues mencionaría el hecho de que el Banco Central estadounidense, el Fed, si bien ha tardado en subir tasas, finalmente lo ha hecho de una manera más agresiva que algunos de estos otros bancos centrales. Y al subir tasas de interés, pues hace que el rendimiento en dólares sea más alto que en otros países que compiten con él. Entonces, todo eso creo que explica la fortaleza del dólar actual. Has mencionado que algunos países de América Latina no se han visto tan afectados, como puede ser México o Brasil. Y lo que comparten estos países es que son países que subieron sus tasas de interés de una manera muy agresiva. La política monetaria ha sido muy restrictiva, en parte porque los países emergentes reconocen este fenómeno inflacionario que es, en cierto modo, nuevo para los países desarrollados. No lo han visto en más de 30 o 40 años, pero es algo que los países latinoamericanos conocen bien. Entonces, cuando hay una subida de inflación como la que hemos tenido, los bancos centrales han reaccionado de una manera muy fuerte. Y eso ha ayudado a que estas monedas, al ofrecer mayores rendimientos, hayan podido protegerse frente a la fortaleza del dólar. Pero esos serían mis primeros comentarios al respecto de lo que estamos viendo. Gracias, Rafael. Y eso adelanta una pregunta a la que llegaremos después sobre la opinión que ustedes pudieran tener de las acciones que está tomando, en nuestro caso, el Banco de México. Pero antes de llegar a temas ya tan particulares, sigamos con el contexto, si les parece bien. Y quisiera formularte a ti, Jesús, una pregunta. Y es, como empresas, como individuos y como país, ¿por qué nos debe de importar que el dólar esté más barato o más caro? Sí, bueno, primero que nada, creo que Rafael atacó los puntos de manera muy acertada. Totalmente la economía americana tiene perspectivas muy positivas, yo creo, de mediano o largo plazo por su potencial. Y sobre todo lo que comentó de la Reserva Federal, que está subiendo tasas de manera más agresiva. Eso está fortaleciendo la moneda. Pero es importante, ¿por qué? Porque el dólar o el tipo de cambio en los países determinan factores importantes de producción. Por ejemplo, si tú estás en el sector exportador y tu moneda se deprecia, obviamente te vas a ver beneficiado porque vas a exportar más bienes y servicios. Que si estás en el lado importador, puede suceder todo lo contrario. Entonces, claramente, dependiendo del espectro, el horizonte del sistema productivo, el que te encuentres, tiene impactos adversos o favorables. Entonces, sí es importante también entender que gran parte de los insumos o consumo interno de muchos países deriva de productos importados. Entonces, cuando existe una depreciación cambiaria, obviamente incrementa los costos de estos insumos, ya sea para la producción o para el consumo. Y puede tener afectos adversos sobre tu bolsillo. Entonces, considerando estos procesos, es muy importante seguir de cerca la evolución del tipo de cambio para saber cómo te llegará a impactar en tu negocio. Como repito, no necesariamente es bueno o es malo. Va a depender del espectro del sistema productivo donde te encuentres. Aunque a nivel global, a nivel nacional, obviamente, en términos, considerando que un país no es autosuficiente y depende del consumo interno, perdón, de las importaciones de muchos de sus insumos, es importante tener una moneda fuerte y estable en el mediano-largo plazo. Empezaría mis comentarios con eso. Gracias, Jesús. Y reiterando con peras y manzanas para la audiencia, pues lo que tú ya acabas de explicar, pues no es lo mismo un país o un sector altamente importador, que se perjudica porque el dólar esté más caro, que un sector altamente exportador, que si le vende, en este caso a los estadounidenses, o se le paga lo que exporta con el dólar, pues sus exportaciones se abaratan y pueden resultar más atractivas. Y eso puede ser positivo, ¿no? Y ese es el doble filo que nos señalabas, ¿no, Jesús? Así es, así es. Y recordemos que en América Latina, gran parte de los países son exportadores netos. Entonces, un tipo de cambio más depreciado no necesariamente es malo. Y me refiero mucho a los países sudamericanos que en su mayoría exportan commodities. Entonces, hay que ver el entorno al que estamos en estos momentos. Pero, bueno, sí, puede ser positivo, puede ser negativo. Hay que ver el espectro del tema, ¿no? Jaime, si pudiera intervenir un momento. Por favor. Totalmente con lo que acaba de compartir Jesús. Pero hay otra vertiente que en algunos países, yo diría mismamente México, se ha ido olvidando un poco, pero que es clave cuando pensamos en, digamos, en los beneficios o perjuicios que puede generar un dólar fuerte. Y es la vertiente de la deuda, ¿no? El hecho de que muchos países y muchas entidades pues tienen que endeudarse en dólares. Existía hace 20, 30 años mucha literatura económica alrededor de lo que llamábamos el pecado original de los países emergentes y de los países latinoamericanos en concreto. Y era el hecho de que a falta de un mercado local profundo, un mercado local financiero profundo, los países, los gobiernos, tenían que salir a endeudarse en dólares. Y, bueno, pues una devaluación o una depreciación frente al dólar puede apoyar tu sector exportador. Pero si eso genera un incremento muy fuerte en el servicio de la deuda en dólares, porque lo tienes que pagar en dólares finalmente y esos dólares se han vuelto más caros, pues eso se oponía a los países entre la espada y la pared. Muchos países en los últimos 20 años, desde luego en América Latina, pues han mejorado en ese sentido, han construido o desarrollado mercados financieros locales, mucho más profundos, los Afores, por ejemplo, pues el crecimiento de inversionistas de largo plazo con bolsillos más profundos, permiten que el gobierno, por ejemplo, se pueda endeudar ahora en moneda local, en pesos, y eso elimina gran parte de ese riesgo. Pero sí hay países en el mundo que claramente siguen teniendo esa exposición, hay sectores, hay compañías que tienen esa exposición también, porque están endeudadas en dólares. Entonces, también está la vertiente del impacto que un tipo de cambio más debilitado, con un dólar más fuerte y con tasas de interés externas más elevadas, pues llevan a unas condiciones de financiamiento mucho más duro que puede dificultar la capacidad de seguir endeudándose en dólares y puede llevar a problemas, digamos, más estructurales. Entonces, Rafael, y justo lo que señalas llevado ya de las economías nacionales a la economía de las empresas, pues es lo que motiva a muchas empresas a anticiparse con el uso de derivados financieros para adquirir proyectos seguros contra la volatilidad en el precio de los dólares con los que a menudo deben de comprar sus insumos, aunque eso es ya materia de otra discusión. Pero, Rafael, no sueltes el micrófono todavía. Quisiera aprovechar para hacerte una pregunta de perspectiva. Como economista en jefe para América Latina de UBS, lo que nos puedas compartir sobre las expectativas en torno a la moneda estadounidense, si se espera que se mantenga fuerte o no en lo que resta del año y este ciclo, ¿cuánto se especula que pueda durar? Bueno, pues tenemos, como decía, un entorno de subida de tasas global en los países desarrollados. Creemos que el Banco Central estadounidense va a ser agresivo en su subida de tasas. Entonces, yo diría que de corto y mediano plazo pensamos que la fortaleza del dólar que estamos viendo va a estar con nosotros, ¿no? Frente a un euro, por ejemplo, cercano a la paridad como estamos actualmente. Más allá de, digamos, de este periodo, sí vemos que el dólar, en términos fundamentales, debería debilitarse, ¿no? Pero eso puede tardar. Una pregunta relacionada es qué pasa si el dólar se sigue apreciando, ¿no? Como mencionabas, que estamos en máximos de 20 años. No hemos llegado a niveles en términos reales, es decir, cuando lo medimos con diferenciales de inflación, por diferenciales de inflación por países, no vemos que el dólar haya llegado a los niveles, como vimos, por ejemplo, en los años 80, donde finalmente hubo una decisión concertada entre los países desarrollados en el acuerdo llamado, el acuerdo del Hotel Plaza, donde se acordó una intervención concertada para debilitar el dólar. No vemos ahora mismo que haya presión para llegar a eso, pero tendríamos que ver dónde termina el dólar estadounidense. Si sigue apreciándose, puede llevar a una, a una, digamos, una operación concertada por varios bancos centrales globales que hagan intentar debilitar el dólar. Pero, como repito, no vemos eso como una posibilidad en el corto plazo. Eso que nos menciona Rafael, Jesús, de tu lado, ¿quisieras añadir algo más? ¿Coincides o hay algún desacuerdo con algo señalado por Rafael? No, yo coincido que va a ser un dólar, vamos a ver un dólar muy fuerte. Yo veo una gran diferencia, por ejemplo, en el entorno que está viviendo Europa con Estados Unidos. Yo creo que el impacto adverso de los choques energéticos inflacionarios en Europa están ralentizando mucho más la actividad económica que en Estados Unidos, con lo cual la subida de tasas en esos países, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, etc., no puede ser tan agresiva como lo estamos viendo en la Fed. Y este diferencial de tasas, como bien apuntaba Rafael, pues ese diferencial de tasas va a fortalecer aún más el dólar con respecto a estas monedas. Ahora, hay bancos centrales que ya actuaron por esta debilidad de las monedas. Vemos el Banco Central de Japón recientemente intervino en el mercado para fortalecer de cierta manera al yen. Funcionó ese día, sí vimos una depreciación importante. Pero bueno, el entorno, yo creo que las perspectivas es de un dólar muy fuerte a lo largo del próximo año, donde la Reserva Federal está dando un mensaje muy claro que va a ser contundente al combate a la inflación. Y aquí interesante va a ser una pregunta, es qué va a ser Banco de México, porque yo veo comunicaciones encontradas, por un lado, que sí están muy preocupados con la inflación, por otro lado, un miembro de la Junta de Gobierno acaba de decir que ya no hay que seguir a la Fed, que hay que hacer un decoupling. Entonces va a ser interesante cómo va a actuar en este contexto el Banco de México, pero coincido que el dólar, vamos a ver, perdí un dólar muy fuerte en 2023. Y si me lo permiten, yo no soy economista, pero apuntaría que en esto puede ser también un factor de las elecciones intermedias en los Estados Unidos en noviembre del 2022 de este año y los incentivos políticos que eso genera para mantener la inflación lo más bajo control, independientemente de que siempre se busca domarla, esto añade un factor adicional importante. Sí, totalmente. El índole político que es importante en Estados Unidos y es importante en todos los países. Yo haría un comentario ahí con respecto antes de entrar a hablar de México más específicamente y de Manjico, como mencionaba Jesús, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que los mercados están algo nerviosos y los países tienen que mandar señales muy claras de que sus políticas, sobre todo fiscales, sean sostenibles. O sea, lo último que uno quiere en este entorno de tasas de interés subiendo rápidamente en Estados Unidos es mostrar debilidad financiera, ¿no? Lo vimos muy claramente en el caso del Reino Unido hace unas pocas semanas donde un paquete fiscal probablemente mal diseñado alarmó a los mercados con respecto a las necesidades de financiamiento de ese gobierno y tumbó a la libra exterlina. Lo estamos viendo más recientemente, por ejemplo, en nuestra propia región, en Colombia, donde distintos comentarios o falta de dureza por parte de las autoridades con respecto a su respuesta fiscal y monetaria están llevando a esa moneda a niveles históricamente elevados, ¿no? O sea, aquí estamos en un entorno donde hay que tener mucho cuidado de mandar señales que el mercado interprete como de responsabilidad tanto monetaria como fiscal. En estas medidas que mencionas, Rafael, que los gobiernos están realizando o no realizando y los efectos, ¿hay algunas otras que tú, en general, recomendarías para hacer frente al super dólar? Bueno, no ponerte, no ser vulnerable a un ataque especulativo y para ello pues hay que tener políticas, como digo, fiscales y monetarias predecibles y en un entorno de mayor, mayores estrecheces a la hora de financiarse, pues que sean políticas que sean financiables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Pues busca políticas fiscales y presupuestarias por parte de los gobiernos que no requieran de gran endeudamiento. No es un momento ahora para estar, digamos, lanzando planes de gasto que no estén respaldados por un plan de cómo van a ser financiados, que fue exactamente las dudas que generó las medidas en el Reino Unido, ¿no? Desde el punto de vista política y monetaria, pues hacer frente, digamos, a lo que es el mandato de la mayoría de estos bancos centrales, que es el mantener la inflación baja y, por lo tanto, reaccionar ante choques inflacionarios, aunque algunos de ellos, como puede ser en el caso de México, pueden ser choques que vienen del exterior, que no son necesariamente generados internamente, pero que, aún así, pueden desamplar las expectativas de inflación y, por lo tanto, requieren de una respuesta por parte de la autoridad monetaria. Ahí está. Y a la luz de esos comentarios, Jesús, ahora como mexicano, como profesor de economía y finanzas en Egade Business School, consideras que las decisiones que el Banco de México ha estado tomando recientemente, que parecerían ser positivas a la luz de otros países, si esas acciones te parecen suficientes y correctas para mantener o proteger el poder de compra de los mexicanos. Bueno, primero que nada, el peso de las tres monedas que realmente se han fortalecido en un entorno donde el dólar se ha apreciado fuertemente a nivel global, pues sí está el peso. Está el real brasileño con un rendimiento real, que real significa nominal menos inflación de alrededor de un 4%. Recordemos que el Banco Central de Brasil empezó el alza de tasas inclusive agresivamente antes de la Reserva Federal y lleva tres meses consecutivos con una tendencia a la baja en inflación. Perú y México pues le siguen, México con alrededor de 1.5% de tasa real positiva. En ese contexto yo creo que Banxico ha hecho su chamba, buen trabajo en mantener este diferencial de tasas. Pero lo preocupante yo creo y para responder tu primera pregunta es no, no creo que Banxico esté siendo mandando buenas señales hacia futuro porque yo creo que debiese ser mucho más agresivo de lo que está haciendo la Reserva Federal. Un aumento literal, lo que están haciendo están copiando el aumento de tasas de la Reserva Federal en un entorno donde cada mes o cada decisión de política monetaria se deterioran las expectativas inflacionarias. Eso no es sustentable. Yo creo que el mensaje debiese ser mucho más contundente entiendo el impacto político adverso en el sentido de que hay una ralentización muy fuerte de la actividad económica pero el entorno de México es muy diferente al Estados Unidos. Nada más veamos las expectativas inflacionarias de Estados Unidos hacia finales de 2023 pues es menores a 3% o alrededor de 3% y en México van a estar al doble de eso. Entonces creo que la actitud de Banxico debiese ser más agresiva y tomando el punto que hablaba Rafael del tema fiscal aquí también es interesante entender que México ha tenido posiciones estables fiscalmente. México no se endeudó durante la pandemia ha mantenido un nivel de déficit adecuado pero ojo porque yo creo que ya en 2023 pudiésemos ver impactos importantes presiones fiscales en un entorno donde Hacienda está estimando un crecimiento del 3% y los mercados ya vaticinan una recesión económica global sobre todo en Estados Unidos segundo semestre del año donde el precio del petróleo ya no va a estar a niveles que vimos este año donde ya no tenemos recursos del FEIP entonces esto yo creo que puede alimentar a una desvalorización del peso ya el día de hoy perdón esta semana sacó un reporte donde vaticina una depreciación de alrededor del 20% del peso entonces el entorno ya no es el mismo creo y tanto la política monetaria y política fiscal debiesen estar pues con mucho cuidado con este con este fenómeno Rafael el pronóstico ciertamente crítico que nos comparte Jesús ¿te hace sentido a ti? ¿tendrías algo que añadir al respecto? Yo sería un poquitín menos crítico quizás de la posición de Banxico en cuanto a su respuesta monetaria y aquí hay gran incertidumbre acerca de cuál es la respuesta correcta de política monetaria no solamente entre economistas mismamente dentro de la junta de gobierno del Banco de México ¿no? Todo lo que menciona Jesús es correcto las expectativas de inflación en México parecen estar más desancladas que en Estados Unidos pero también es cierto que en gran medida el choque inflacionario que estamos viendo en México en mi opinión es de índole externo o sea en gran medida es inflación importada ya sea por precios de alimentos procesados ya sea por precios de bienes de mercancías manufacturadas que han subido mucho de precio vemos menos inflación digamos de bienes o de servicios que se ajustan más digamos a presiones de inflación domésticas entonces a diferencia de Estados Unidos también México está en una parte distinta del ciclo esta es una economía que no ha recuperado todavía el nivel de crecimiento el nivel de actividad que tenía antes de la crisis ¿no? Con lo cual seguir apretando política monetaria a un ritmo mayor al de la FED al del FED a mí personalmente se me hace algo agresivo de hecho parte de la discusión que se tiene en los mercados es si en algún momento pudiera haber una posibilidad para que Banxico reduzca sus incrementos con respecto al FED pero eso no quita que la posición de Jesús no sea legítima podríamos estar en una posición contraria si la inflación sigue sorprendiendo al alza en México pues es posible que tengan que acelerar sus subidas de tasas de interés ahí está la gran duda ahora en el mercado ¿no? con respecto a dónde se dirige la política monetaria en un momento donde el FED básicamente ha dado una señal muy clara de que quiere seguir agresivamente subiendo tasas pues muy bien pues estamos ya llegando al al final no sé si de tu parte Jesús alguna última reflexión de cierre y lo mismo contigo Rafael pero contigo primero Jesús sí pues yo yo me gustaría aterrizar todos estos pronósticos que estamos viendo esta evolución financiera económica a las familias y empresas y yo lo que sugeriría en un entorno donde viene probablemente una recesión económica global el próximo año donde el dólar se va a seguir fortaleciendo a nivel global pues mantener yo creo diversificar tus inversiones diversificar tu dinero tener algo de dólares ahí guardados en un entorno también de alta inflación protegerte con bonos de gobierno con CETES y pues no arriesgar tu dinero en este en este entorno donde yo creo que sí vamos a seguir viendo una elevada incertidumbre aumento de tasas de interés con lo cual también pues hay que limitar el nivel de endeudamiento que tenemos pagar las deudas entonces va a ser un año difícil donde creo que hay que diversificar utilizar nuestros recursos para comprar dólares y aprovechar las altas alza de tasas con instrumentos de bajo riesgo como son los los bonos o CETES ese sería mi último comentario gracias Jesús por esas recomendaciones aplicables a la economía de las familias y de las empresas que sin duda podemos protegernos ante este posible escenario que nos ilustras Rafael de tu lado últimas palabras para cerrar no yo comparto todo lo que acaba de decir Jesús en mi opinión una de las fortalezas que ha tenido México como bien comentaba Jesús es que ha tenido una política fiscal conservadora podemos entrar en discusión de la calidad dentro del gasto público y demás pero en cuanto al hecho de que el sector público mexicano han tenido unas finanzas ordenadas creo que eso le ha ayudado mucho en estos últimos dos años y va a ser crítico en un futuro sobre todo en un entorno de un dólar más fuerte con tasas de interés más altas en el resto del mundo no mostrar debilidad no mostrar temas que puedan inquietar al mercado sobre todo desde el punto de vista fiscal entonces espero que México siga por esta línea si bien como menciona Jesús pues se pueden presentar algunos problemas por el lado del crecimiento por algunos retos que podrían aparecer pero en general si las autoridades mantienen una posición conservadora fiscal eso le puede ayudar mucho a México en el periodo que viene muchas gracias Rafael por tu tiempo y tu análisis también Jesús esto fue Rafael de la fuente economista en jefe para América Latina de UBS Investment Bank y el profesor Jesús Garza García profesor de economía y finanzas en EGAD Business School yo fui su anfitrión Jaime Martínez decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey no olviden opinar sumarse a la conversación en redes sociales utilizando la hashtag territorio negocios el tema de este episodio el reinado del super dólar nos volvemos a escuchar muy pronto si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast productor ejecutivo de TechSounds Lisbeth Siller Tanguma productores de territorio negocios Carla Díaz José Ángel de la Paz Santiago Velázquez y Agustín Madrigal analíticos y alianzas Lilia del Carmen Martínez difusión y diseño Erika Treviño Victoria Segura y Lisette Rodarte postproducción Max Pérez y Marcelo Segura los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de TechSounds en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tech.mx diagonal tech guion medio sounds y y y y y y y